hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver una gran batalla entre flash y jedon en el mapa andrómeda esta batalla se acabó el primero de junio del 2008 ya sabes suscríbete al canal y sin más preámbulo vamos con esta genial batalla tenemos aquí a la una en punto a nuestro amigo jedon que ya salió a hacer el scout con el overlord hacia las 11 en punto y tenemos a flash a las 7 en punto que ha salido a rax inicialmente así que tenemos ahí que esto puede ser medio chis en esos tiempos porque esta batalla es una batalla de reliquia es una batalla histórica digamos si generalmente bueno si sucedía que flash hacía algo de ataque temprano en este caso muy temprano con el ataque y si es que está sacando primero un rax es muy probable que haga un ataque muy muy temprano y también porque conoce a jedon y jedon sale siempre o salía siempre a 12 hatchery vemos ahí que también jedon sale a ser el scout con un drone pero mira tienen 12 hatchery así que también es probable no vemos ahí saliendo ya el primer marine y como vemos doble scout de parte de flash porque si o sea es obvio que se hace un scout tan rápido es que quieres hacer algo de ataque rápido no vemos ahí que se va a causar con este drone vemos que se da cuenta que acá no está así que ya está definitivo ya sabe dónde está es por eso que el marine que sale va directamente hacia la base de jedon ya sabe dónde está sale un segundo marine y comienza a construir un tercero mientras hace ya el bloqueo de la rampa no bueno esto no es la rampa sería el bloqueo de el punto de este anulamiento no el show point no sé que ya tiene 300 ya van a ser tres minutos tiene que poner la tercera base super super económico no la pone porque se percata que ya le hicieron el bunker rush se acercan los marines llega un marine ya pero lleva rápidamente saca 6 drones para protegerse bien jugado miren ese es un drone drill de todas maneras nuevamente lo hace así que se cuela por medio de los marines se hace muchísimo daño cae uno y el otro está a punto de caer como lo ha hecho bueno lo ha hecho porque acá hay mineral y este obrero lo ha ayudado a hacer ese drone drill si no sabes cómo se hace te dejo aquí arriba en un video explicado absolutamente cómo se hace el drone drill para poner encima para pasar por encima de cualquier unidad con los obreros vemos que flash cancela ya ese bunker porque seguramente quiere juntar mineral para expandirse claro que sí miren ahora sí ya tienen los 400 y como la retornan el 75% de ese bunker ya le puede quedar para rápidamente expandirse porque no le ha salido bien la jugada así que ahora tiene que recuperar económicamente lo que ha perdido llegan tampoco se ha desesperado y solamente ha sacado dos o cuatro si son los cuatro serlings lo cual es muy 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 positivo porque ha priorizado económicamente miren tercera base después de este pequeño pequeño contratiempo ya tiene el extractor también pero el sb está viendo todo no está viendo se da cuenta que no hay unidades de ataque así que también podría hacer flash en lo contrario y sacar más marines y hacer un ataque rápido con un médico no vemos que todavía no crea en la academia el overlord llegando de a poco para posicionarse en una parte superior y no se ha visto vemos ahí cae al fin ya ese sb y si llegan parece que cree que flash está acumulando marines para ir a hacer un push temprano no creo que lo va a tocar económicamente están 20 21 en cantidad de obreros ya saca su leer y si vemos ahí está mutando ya así que tiene tiene una una duda porque no ha llegado todavía a la base y vemos aquí flash se acerca al generador de poder que en este mapa bloquea esta parte no y generalmente los overlords se esconden aquí se ponen en esta parte y como no puedes ver desde abajo hacia arriba siempre están vigilándote y no lo quieren otras no quieren nada de eso y no también va a esconder un serling por aquí quiere estar muy atento a eso y también está cuidando todo el mapa no tienes que tener el dominio del mapa nos hay un valor llegando despacio no así que es una característica también como les dije generalmente no actualiza la velocidad hasta muy altas o casi nunca actualiza la velocidad de el overlord a menos que vaya a ser de repente un desembarque no vemos que ya acabó y se comienza a meter se comienza a meter para buscar el overlord de espía pero no no hay nada los serlings están ahí acampando para contar la cantidad de marines que tiene nuestro amigo flash no tenemos hay un solo sancen ya viene saliendo el espada nuevamente 30 y 31 están miren 31 31 cae ya ese serling así que vamos a ver si pone los sancen porque ya los vio piensa que va a salir pero flash se ha quedado ahí nada más no se ha hecho mucho problema y con un solo sancen no lo vas a pagar así que pone ambos y vamos a ver parece que se quiere interceptar a los marines bien ahí ves que el serling no ha interceptado a los marines por ende es muy probable que flash se haya regresado y vemos ahí que si se ha regresado así que lleno no va a poner los sancen no nos va a terminar de construir pues el mineral no le cuesta mucho nos hay un scan y a esta flash ya vio la base principal no ha visto el espada y ya vio aquí así que tiene que ser un scan más para ver cuarta base para lleno cuarto hatchery y el espada saliendo muy tarde no 646 otros sancen para allí donde no tiene mucho temor así que se acercan ya los marines pero ya están así que todo esto esto acaba va a acabar de hecho antes así que vemos ahí que flash lo saben wow en sexto sentido no tiene por qué le ha hecho perder mucho mineral ayer construyendo mil tres ha construido en este momento así que es muchísimo mineral ha sacrificado tres drones que tiene que recuperar y miren la cantidad de obreros que tiene ahora flash no 39 mil en 7 minutos y sigue creando sigue construyendo obreros de ambas bases así que uno de los secretos de los pro gamers es eso no seguir construyendo obreros salen ya los minutos y tienes que poner darte prisa regla te harán es que pongas la mayoría de turrets tres o cuatro en la base donde sientes que te van a atacar en la otra base también tienes que poner tres y también tienes que proteger con un mínimo de dos los racks no son las tres posiciones donde tienes que poner turrets no pones turrets porque porque sí o porque en fin si no las pones de esta manera y flash se ha olvidado de poner una segunda turrets porque también es obligatorio poner dos porque una sola no tiene sentido contra una gran cantidad de métodos que miren no son muchos son sólo siete u ocho bueno nueve y no usar de dos golpes vieron que se cayó ya ese turrets así que no es nada conveniente esto lo va a retrasar al flash porque ahora vemos no puedes dejar los racks desprevenidos porque descuidados no vamos a ver qué pasa porque acá no hay turrets se ha protegido con estos dos pero flash está cuidándolos con los con los marines vimos ahí el uso del steam pack no el steam pack es lo primero también que tienes que comprar cuando estás contra contra un ser o cuando lo vas a vio no vemos ahí y caen ahí los miembros de que son dañados va a tratar de ingresar por acá pero también hay turrets si no le va a convenir para nada mucho daño para los miembros como les decía el hasta el tiempo vamos a ver si lo fuerza no miren ahí claro no atacas no atacas hasta el último no también como flash no se emociona no no está poniendo el steam pack a cada momento como digamos los jugadores y es algo importante no vemos ahí no lo usa pero sigue ahí ya hice el scan y ha visto este hotter y este hotter y de parte de lado a partir a partir de ahí usa la parte superior para matar de la antigua actual de reaccionar están tan para el avión a los marines vemos ahí que se viene ya otra oleada así como les decía el steam pack dan 9 segundos no tenemos por qué estar haciendo el steam pack a cada momento, tienes que hacerlo luego de 9 segundos y bueno exactamente el tiempo es 9.24 segundos en los que puedes hacer el steam pack y te va a durar el efecto te va a consumir como ya saben 10 de vida así que tienes que tener también bastante cuidado al usarlo, vemos ahí que ya sale el hatchery superior e inferior y lo primero que necesita Jedon es el gas, es lo primordial para esta etapa, para esta etapa este tire tree y si vemos ahí ambos, miren la cantidad de cosas que están comprando están haciendo todas las mejoras ambos, los marines que tienen uno de ataque están comprando la segunda, están haciendo la mejora de energía también para el visor y Jedon osadísimo ha puesto otro hatchery aquí en las narices de flash algo que no sé, no sé qué tanto, bueno es flash no, así que no creo que le duele mucho esa base esa base ninja, aquí está, hay una base secreta, se acercan ya los marines, ahora sí con dos bisos, vemos ahí, sí al fin ya está construyendo un segundo, un segundo stargate y creo que se ha demorado porque, porque necesita, necesita eso contra los núcleos para, ahí está muy bien irradiarlos y también al, al dejarle a Jedon, miren ahí el ultralex cavern al dejar que Jedon esté recolectando tanto gas, es un problema que le puede costar muy caro, entonces sí, le saca más bisos para acabar con los bisos, con los ultradores que se vienen y también los fusiles de Filer, ¿no? vemos ahí, que se acercan ya, logra sacar a Jedon y acaba que a ver si cae el science biso, vamos a ver si lo ha visto, sí, ya lo vio, vio esta base ninja y va a caer, porque no llega, Jedon no llega, vamos a ver, si ya hay demasiadas unidades, ahora tienen los firebats también, que van a complicarle mucho el, el juego a los serlings, el firebats es que me está haciendo muchísimo daño, son contras muy buenos, se acercan ya con todo, con todo bien, pero miren ahí como caen los serlings, tiene que escaparse bien los serlings que están más sanos, pero igual, wow, va a caer ese biso nuevamente, se cae un biso más, wow, Flash está perdido el biso muy fácilmente, eso no es nada conveniente, vemos ahí, que ya está haciendo las mejoras, nuevamente, Scan de parte de Flash, ya vio, ha visto esa parte, no ha visto unidades, así que puede respirar un poco tranquilo, un Sunken para nuestro amigo Jedon, está consumiendo demasiado mineral, así que eso sí, está siendo muy aprovechado por Jedon, bien, las mejoras también, todas las mejoras están haciéndose, vamos a ver, serlings, está doble caparazón, si, vemos ahí, y vamos a ver las mejoras, ya salen los Ultralesk, con 4 de caparazón, si, ya está el Chitunus Plating, no, se llama esa mejora, es una mejora Inva, que algunos llaman que es una mejora Inva, que es Inva, que es Inva, que es Inva, que hay 1 a 1, porque le da, miren, miren, les voy a demostrar esto, Serling, tiene 2 escudos, pero el Ultra, tiene 4, ¿por qué? porque el Ser compró el Chitunus Plating, que es la única mejora en todo el juego, que te da, o te proporciona, o le proporciona a una unidad, 2 de escudo de un solo, de un solo golpe, de una sola mejora, entonces es considerado muy injusto para los, para las demás razas, ¿no? porque a los Hermes no les conviene eso, y tienes 4, entonces cuando haces la tercera mejora, que es esta de acá, que va a demorar bastante tiempo, puedes llegar a tener 5 de caparazón, y eso es, ufff, mucho, ¿no? vemos ahí, también el daño, ya está en 1, 23 de daño, y cuando alcanzas el segundo, el segundo, ya tienes ahí, miren, 40, más 1 de escudo y 2 de escudo, con 2 golpes en Ultralix, mata a un Marine, así que, estos Ultralix que tienen todas las escuelas también, y vemos ahí, al fin, el The Fire Mount, vamos ahí, ya comprando el Consilo, es casi inmortal, y eso que está casi muerto, pero miren, sigue matando 7 Marines, sigue, 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 sigue vuelto, y ahí, wow, le viene a quedar 2 Marines, se acercan, y vienen también ya los Zerlings, y Flash no puede salir de esas bases, solo tiene 3 bases, eso no le conviene para nada, normalmente, se va a nuestro amigo Genom, y en este, ufff, cae, va a caer ese Ultralix, si vemos ahí, bien jugado, bien jugado de parte, Flash, a ver si está trabajando con ambos, si está salando, miren, 2 Sainz Beasles, y ahora estamos ya por el doceavo, Rax, así que, es un juego, netamente, bio, tenemos ahí, que ya tiene las mejoras, siempre, está haciendo las mejoras, así que, 2 de ataque, ya viene también la armadura, está haciendo la mejora para, el, la plaga del Defiler, y también haciendo la última mejora ya, porque ya tiene todas las mejoras, 3, 2, solo le falta la de, la, la de la ataque para los Zerlings, a ver si está, va a caer, va a caer este Hatchery, lo que tiene que hacer es quitarle un gas, de todas maneras, cae ya el Hatchery, todo el mundo, no se le da, es, viene al Jhin, el Defiler, a salvarle la situación, a complicar mucho más a nuestro amigo Flash, no, vamos a ir, nuevamente lanza otro Dark Swarm, y vamos a ir, wow, está medio complicado, no va a poder pasar ahí, necesita, como Jhin consume un Ultralix, no, wow, vamos a ir, wow, otro Ultralix, es un lujo que se da a Jhin, consumir Ultralix, mientras Flash ha escaneado, estaba así, claro, que si ha escaneado, estaba así, y la va a atacar, pero Jhin lo ha presentido, o se ha dado cuenta con este Zerling, y lo va a bailar, cae ya el Hatchery, preciado, al fin, ya ves, está acá, uuuh, cae el Defiler, tanto hizo, así que ese Defiler le ha valido, 2 Ultralix y un Defiler, y no hizo nada con ese Defiler, lamentablemente, vemos ahí, bien jugado de parte de Flash, haciendo mucho daño hacia abajo y a todos los jugadores de esta base, pero me parece que Jhin ya está despegado, miren el mineral y el gas, acá es donde lo va a afectar a Flash, no, no hay gas tampoco acá, llega el Ultralix a molestar la única base que de alguna forma le queda, pero acá no está tomando gas, así que eso está complicado, Flash está netamente a Marines, pero necesita también Vizels, como vemos, y sin gas no va a poder soldar y vivir a esto, y gas Flash normalmente tiene que bajarse en este Hatchery, pero, ahí está, acá sí lo está retrasando un poco, pero aún así, el Ultralix tiene otra baja, así que eso está un poco complicado, la verdad, para Flash, tenemos ahí que, miren ese Marine, el único Marine, caen ahora así, ni siquiera los Ultralix han podido pasar, sale ya el push de Flash, nuevamente, puro Marine, y, sí, solamente un médico, así que eso ya no es tan poderoso como parece, 2-2 en las mejoras, estamos a 17 minutos de partida, y 3-2, y a punto de acabar el 3-3, complicadísimo para Flash, tenemos ahí solamente 2 Vizels, que parece que no tienen todavía la energía, sí, sí, ya la tienen, ya está, tiene más de 75, se acercan 2-3, se caen todas las unidades de Flash, y vemos que sí, se sale la partida, wow, se sale la partida de nuestro amigo Flash, y, bueno, acabó esta partida con un GG de Flash, tenemos ahí el GG, y, bueno, eso ha sido todo, ya sabes, te dejamos estos videos recomendados, y no te olvides de suscribirte al canal, nos vemos en un próximo video de StarCraft Array Masterizado.